La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial señora Santa María de Guadalupe en este día en que celebramos a San Irineo Obispo y Mártir que nació en Esmirna y fue designado Obispo de León al morir Potino en el siglo II 177 como un auténtico pastor se dedicó a difundir el Evangelio entre los poblados de Galia y se dedicó a defender la integridad del depósito de la fe En los escritos de Irineo se descubre una profunda comprensión de los planes divinos de la vocación del hombre y del misterio de la Iglesia Ofrecemos esta Santa Eucaristía por Ofelia García de Valenzuela difunta en su primer aniversario y como todos los días a estas horas ofrecemos también nuestra Eucaristía por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos los invito ahora que reconociéndonos pecadores delante del Señor pidamos perdón de nuestros pecados diciendo juntos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios nuestro Dios nuestro que concediste al Obispo San Irineo consolidar felizmente la doctrina verdadera y la paz en la iglesia concédenos por su intercesión que renovados en la fe y en la caridad nos esforcemos siempre en fomentar la unidad y la concordia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del segundo libro de los reyes Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó tres meses en Jerusalén su madre se llamaba Nejustá hija del Natán de Jerusalén Joaquín igual que su padre hizo lo que el Señor reprueba en aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor rey de Babilonia y sitió la ciudad Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban entonces Joaquín rey de Judá junto con su madre sus servidores sus jefes y sus funcionarios se rindieron a rey de Babilonia y este los hizo prisioneros en el octavo año de reinado de Nabucodonosor Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real destrozó todos los objetos de oro que Salomón rey de Israel había hecho para el templo conforme a las órdenes del Señor Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén a todos los jefes y hombres de importancia con todos los carpinteros y herreros en número de diez mil y sólo dejó a la gente pobre de la región también llevó cautivos a Babilonia a rey Joaquín con su madre sus mujeres los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa todos los soldados en número de siete mil los carpinteros y herreros en número de mil y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia y en lugar de Joaquín Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín Matanías a quien le puse el nombre de Cedesías palabra de Dios te alabamos Señor socorrenos Dios salvador nuestro socorrenos Dios salvador nuestro Dios mío los paganos han invadido tu propiedad han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas socorrenos Dios salvador nuestro han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces socorrenos Dios salvador nuestro hemos sido el escarnio de nuestros vecinos la irrisión y la burla de los que nos rodean hasta cuando Señor vas a estar enojado y va a arder como fuego tu mirada socorrenos Dios salvador nuestro no recuerde Señor contra nosotros las culpas de nuestros padres que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos socorrenos socorrenos Dios salvador nuestro para que sepan quien eres socorrenos Dios y salvador nuestro para que sepan quien eres sálvanos y perdona nuestros pecados salvador nuestro salvador nuestro salvador nuestro salvador nuestro salvador nuestro salvador nuestro que me ama cumplirá mi palabra dice el Señor y a mi Padre lo amará y vendremos a Él aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no todo el que me diga Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos aquel día muchos me dirán Señor Señor no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros entonces les diré en su cara nunca los he conocido aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca vino la lluvia bajaron las crecientes se desataron los vientos y dieron contra aquella casa pero no se cayó porque estaba construida sobre roca el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena vino la lluvia bajaron las crecientes se desataron los vientos dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente cuando Jesús terminó de hablar la gente quedó asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas palabra del señor gloria a ti señor Jesús por las palabras del santo evangelio se han borrado nuestros pecados mis amados hermanos y hermanas terminamos hoy la selección que hemos ido escuchando durante tres semanas del sermón de la montaña y lo hacemos con unas consideraciones finales de Jesús el que edifica su casa sobre la palabra de Dios ese construye sobre roca el sermón de la montaña que ha sido desglosada en estas tres semanas día a día termina con una exhortación de Jesús a que escuchen sus palabras y las pongan por obra porque son la garantía del éxito de la vida aquel día el día del juicio no valdrá apelar a que conocemos la palabra de Dios o que hemos profetizado en su nombre o que hemos expulsado demonios o incluso que hemos hecho muchos milagros lo importante es si hemos puesto en práctica o no esa palabra si hemos sido fermento del reino de Dios si hemos sido sal de la tierra y luz del mundo ahí está la verdadera sabiduría mis hermanos el que escucha esa palabra y la cumple edifica su casa sobre roca firme el que no edifica sobre arena con las consecuencias que se pueden esperar y que Cristo describe con detalles expresivos hoy pueden ser mis amados hermanos Jesús nos invita a ser sabios en la construcción de nuestra casa de nuestra personalidad de nuestra vida de nuestro futuro de nuestra familia y diríamos en este momento en la transformación de un México nuevo y mejor siempre de la mano de nuestra niña y muchachita Santa María de Guadalupe cuando emprendemos la tarea de construir un edificio material ponemos mucho cuidado en elegir bien los materiales y edificar siguiendo las leyes de una de una sabia arquitectura sino nos exponemos a que cualquier terremoto cualquier temblor por pequeño que sea o una inundación o sencillamente el peso del edificio den al traste con toda la construcción experiencia que hemos vivido aquí en nuestra patria en los pasados terremotos pues lo mismo pasa en otros órdenes de cosas no se puede construir una familia o una comunidad o un México como lo pide la morenita del Tepeyac con fundamentos falsos sobre arena no es sólida una amistad fundada en intereses o en apariencias superficiales no se puede educar a los hijos o a los alumnos descuidando los valores básicos de la vida y llevándoles a poner su confianza en otros que no les llevarán a nada estable no se puede ser buen cristiano si no somos virtuosos y responsables ciudadanos tenemos mis amados hermanos una magnífica oportunidad el próximo domingo primero de julio acudiendo a votar libre y responsablemente queremos un México mejor la palabra de Dios pues hoy nos invita a ser sabios en las cosas más importantes las que atañen a nuestra responsabilidad de creyentes y a nuestro futuro no se edifica una sólida personalidad humana o cristiana sobre unas bases agradables a primera vista pero faltas de profundidad que ofrecen un camino fácil con ventajas a corto plazo pero que no tienen consistencia a los ojos de Dios y no nos van a llevar a la salvación Jesús mis hermanos nos pone claramente ante una alternativa construir sobre roca o construir sobre arena con las consecuencias que fácilmente se puedan suponer nos dice donde está el fundamento sólido la roca sobre la que tenemos que edificar nuestro futuro es decir sobre la palabra de Dios como contrapunto a tantas otras palabras humanas que nos pueden seducir pero que son palabras vacías vanas eso sí para Jesús no basta conocer esa palabra o decirla o predicarla lo que da solidez es el cumplirla no valen por admirables que parezcan ni los carismas de profecía o de exorcismo ni los milagros lo que cuenta es si hemos llevado a la práctica la palabra que nos ha enseñado a los que han escuchado su sermón de la montaña les da precisamente esta última recomendación que traduzcan a sus vidas lo que acaban de escuchar lo cual va también para nosotros los cristianos de este tercer milenio hermanos cristianos que escuchamos tantas veces lo que Dios nos dice y podríamos quedar ya tranquilos con ello o sentidos conformes con estar bautizados confirmados confesados o con algunas prácticas que nos parecen aseguradoras de premio pero hermanos dejémonos cuestionar por la palabra de hoy creemos de veras lo que nos dice esa palabra hasta el punto de irla traduciendo en nuestra conducta ser cristianos es un estilo de vida es un modo de ser somos realmente coherentes con nuestra fe y con nuestro fervor guadalupano una de las cosas que más reprochaba Jesús a los fariseos es que sabían muy bien la ley pero no la cumplían hasta el punto de que tuvo que aconsejar a sus oyentes que hicieran lo que los maestros de la ley decían pero que no imitaran lo que hacían porque no cumplían ellos mismos lo que enseñaban y su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente que no entrarán en el reino de los cielos también nosotros solemos ser muchas veces mis amados hermanos solemos ser mucho más ricos en palabras que en hechos organizamos congresos escribimos libros nadie nos gana celebramos fiestas y sabemos decir palabras muy bonitas pero luego no hacemos lo que decimos no somos coherentes mis hermanos la antítesis según Jesús está entre los verbos decir y hacer el que dice y no hace es como un árbol frutal que enseña muchas hojas pero muy pocos frutos nos lo decía muy claramente el día de ayer está bien que cada uno de nosotros examine y responda con sinceridad a esta pregunta sobre qué bases estoy edificando mi personalidad sobre qué bases estoy edificando mi vida mi familia mi barrio mi colonia mi ciudad mi México sobre qué bases mis amados hermanos domingo tras domingo día tras día acudimos a la escuela de Jesús el maestro que Dios nos ha enviado en cada eucaristía él es la roca sobre la que debemos edificar nuestro futuro él es la piedra angular de todo edificio que quiera ser duradero sólido pero lo que él dijo a sus oyentes al final del sermón de la montaña nos lo dice claramente a cada uno de nosotros que le escuchamos tantas veces no basta con que oigamos o incluso recemos y digamos señor señor o que hagamos milagros tenemos que ir aplicando a nuestra vida lo que escuchamos la respuesta que Dios va dando a las preguntas de la humanidad no tiene que haber dimorcio mis hermanos no tiene que haber dimorcio entre lo que decimos y cantamos y lo que luego hacemos pidámosle a nuestra dulce señora Santa María de Guadalupe nos contagie de su fidelidad de su disponibilidad hacer siempre la voluntad de Dios a vivir de tal manera la palabra de Dios que también nosotros como ella le demos carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre que así sea mis amados hermanos oremos con fe por el bien de los hombres y de los pueblos y a cada petición digamos que la llena de gracia interceda por nosotros que la llena de gracia interceda por nosotros para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que infunda en los novios espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que conserve en la concordia fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra ciudad oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que el Señor nos acompañe con su gracia durante toda la jornada oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que Dios nos conceda como a San Ireneo amar ardientemente a la iglesia valorar el ministerio del Papa y trabajar por la unidad de los cristianos oremos que la llena de gracia interceda por nosotros pidamos al Señor por interción de nuestra Santa Madre Santa María de Guadalupe el descanso eterno de nuestra hermana Ofelia García de Valenzuela oremos que la llena de gracia y la necesidad por nosotros Señor Dios refugio y fortaleza nuestra escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Nuestra vida y en el vino nuestro amor Amén Amén te ofrecemos por la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor Aceptar nuestros dones que llevamos a tu altar con tu Dios Señor Padre te ofrecemos por la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor traemos los dolores y tristezas a tu altar son tu voluntad voluntad Padre Padre te ofrecemos por la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor traemos nuestra dicha esperanza y amistad nuestra libertad Padre 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 te ofrecemos por la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor Oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso que te glorifiquen Señor el sacrificio que alegres te ofrecemos en la festividad de San Irineo y que nos obtenga amar la verdad para que conservemos íntegra la fe de la iglesia y afiancemos su unidad por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón y con tu Espíritu lo tenemos lo tenemos levantado hacia el Señor vemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad y necesario en su deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque al alabar nosotros a los santos mártires tú eres glorificado ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder en efecto tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe tú les otorga la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria gozosos cantando sin cesar santo 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 es el Señor santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana 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 y el cielo osana 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 y el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana 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 y el cielo osana 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 el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía mis hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora por el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papá Francisco con Carlos nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelas a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Irineo San Juan Diego Cuautlatoacin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Corre Cristo con el híjene a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios Llenos de gozo porque el amor de Dios ha sido derramado con tus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu Espíritu dense fraternalmente la paz y con tu Espíritu en el que leo que le dé la paz a la luz de felicidades gracias le siento felicidades querido Diego bendiga y querido Diego a la paz y con tu vida y con tu vida cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de los otros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo mis hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastarán para sanarme cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo la sangre la sangre de Cristo es mi cuerpo toma y comer es mi sangre toma y beber porque Dios yo soy vida yo soy vida yo soy amor por el Señor nos reuniremos en tu amor es mi cuerpo toma y comer es mi sangre toma y beber porque Dios yo soy vida yo soy vida yo soy amor yo soy amor yo soy amor nos reuniremos en tu amor El Señor nos da su amor como a nadie nos unió. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Parle, Dios, el pan, no vamos de amistad. Es mi cuerpo, toma mi comer. Es mi sangre, toma mi beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. Cuerpo. A los hombres amo Dios, como a nadie amo jamás. Para la gente del pueblo es el hijo de José. Con sus manos trabajó como hacían los demás. Por los cielos, sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, toma mi comer. Es mi sangre, toma mi beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. A los hombres amo Dios, como a nadie amo jamás. Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz. Pero más pudo el amor que la muerte y el dolor. Vencedor, vencedor, tres días después, resucitó. Es mi cuerpo, toma mi beber. Es mi sangre, toma mi beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. Oremos por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que en tu bondad nos hagas crecer en la fe por la que gloriosamente murió San Irineo y que esa misma fe nos justifique también a nosotros, que con sinceridad la profesamos por Jesucristo nuestro Señor. Y dámosle al Señor nos dé sabiduría y discernimiento para elegir a nuestros gobernantes el próximo domingo. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año, que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso y participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y de la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del Padre del Padre, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reina el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo. Espíritu Santo, todo esto Dios uno y trino, lo suplicamos, amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Enseguida iremos en procesión con la Sagrada Eucaristía a su capilla, donde estará expuesto para la adoración. Ojalá busquemos momentos para estar a solas con el Señor. Oremos, oremos intensamente, siempre y más ahora por nuestra patria. Hagámoslo, acompañados de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe, mujer eucarística, que ella nos enseña a centrar nuestra vida y hacerla florecer a partir de la Sagrada Eucaristía. Cuando Jesús Eucaristía pase por donde se encuentran los que puedan hacerlo, arrodíllense y adoren este gran sacramento. Amén. 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 Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del aján. Por nuestro amor oculto en el sacerdad Dios, su gloria y esplendor para nuestro bien. Se queda en el santuario, esperando al justo y pecado. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del aján. Amor divino, milagro sin igual, prenda de amistad, banquete al peregrino. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del aján. Gloria a ti, Señor, peng늘, gloria a ti, Dios del aján. Gloria a ti, Dios del aján. Gracias por ver el video.